Llega mayo, qué ilusión, en casa hemos creado esta canción Porque te mereces todo esto y mucho más Aunque estemos lejos, te queremos arrabiar Una madre muy especial, con superpoderes para aconsejar Siempre muy paciente, prodigiosa y tenaz Tus besos y abrazos siempre nos hacen sanar Una madre genial, junto a ti nos gustaría estar Una gran costurera, curiosa y fiestera ¿Cuándo mejor lo pasamos de recreación? Cuando nacimos fue lo mejor La mujer más bella nos amamantó Os lo habéis currado, tanto papi como tú Lo mejor del mundo y llenas de gratitud Una madre especial, siempre sabes qué contestar Rebozas energía, divertida y cristalina Tenemos ganas de poder salir a pasear Te deseamos felicidad En este día de cruces y clavel Comes a la illa, bacalao y jabas Disfruta de tu día por ser la mejor mamá ¿Cuánto cuesta el San Morejo? ¿Cuánto cuesta el San Morejo? ¡12 euros!